hola hola mi gente saludos aquí regreso nuevamente con una receta nueva un tipo de desayuno muy rico y muy saludable creo que de ahora en adelante me verán preparando comidas sabrosas pero mucho más saludables no se retiren para que vean esta deliciosa receta que empieza ahora como ya les dije vamos a hacer tenemos un pimientito aquí que lo voy a cortar con el cuchillo lo voy a cortar en rodajas como van a ver a continuación así están las rodajitas las cortamos de esta forma entonces lo que voy a hacer es lo siguiente con este aceite yo uso aceite de aguacate porque es saludable es el único aceite con el que se puede freír y no se vuelve tóxico para entonces poner un poquito en el sartén y ya verán a continuación lo que voy a hacer bueno aquí estamos exacten ya está previamente calentado y vamos a echar un poquitito solamente de aceite de aguacate como ya dije lo le damos en el sartén y vamos a colocar el pimiento bajamos el fuego y adentro del pimiento le vamos a echar el huevo y lo dejamos a que se coza lentamente pero que se coza bien ya verán a continuación lo que viene bueno ya yo puse mis dos rodajas de pimiento a freír con el huevito adentro y entonces no le voy a echar sal no le voy a echar adobo ningún condimento porque para mí es suficiente con el queso esa es la sal que necesita ahora está a gusto y a discreción de usted si lo prepara en su hogar echarle algún condimento no digo que está mal echárselo se lo pueden echar y queda sabroso pero para mí mi opinión personal con el queso es suficiente ya le puse el queso encima y el fuego está bien bajito ahora lo voy a tapar y dejamos que todo cocine y en unos momentos presentamos este delicioso producto 100% terminado bueno mi gente ya esto está terminado vamos al emplatado para presentar el producto completamente terminado bueno bueno producto 100% terminado emplatado listo le añadí esos tomatitos y cebollita porque a mí me encantan y como dije este le pueden añadir algún sazonador a mí me encanta así porque la sal suficiente que necesita esto la tiene el queso pero ustedes le pueden echar a dos un poquito de sal pimienta y a su gusto yo estoy diciendo que después desde ahora voy a ponerme a hacer comida saludable tuve un percance en la salud que me dijo no empieza a comer saludable y no no tiene que ser este la comida no deja de ser sabrosa todas las comidas se pueden hacer saludables y muy sabrosa y esto es un plato muy muy sabroso nada este como siempre digo no es como se ve no es como huele sino como sabe hasta la próxima mi gente